¡Señoros y señores! ¡Arrancamos! ¿Quién se ganará a Diez Lu? Va a ser difícil decidir, eh. Yo lo que les voy a decir es, los criterios de decisión son estos. Mi opinión, y ninguno más. Y suma puntos originalidad. Si es una camiseta que nunca vi en mi vida, suma puntos. Si te mando fotos puestas, suma puntos. Ey, puedes sumar puntos. Foto con la camiseta, selfie con la camiseta, puedes sumar algún puntito. Ramiro, si te mando fotos sin la camiseta, gano. Suma puntos, mandar foto en tetas. A Upaleti. Uh, esa suma un montón de puntos. Si alguno tiene la camiseta del Atlético Bilbao y hace una Upaleti, gana automáticamente. Primer camiseta. Boludo, ¿cómo hacen para sacar una foto y no salir ustedes? Porque quedé re boliviano, boludo. Ahí apareciendo con el celular, muy boliviano. Miren lo que me manda Manchester United de Argentina. Tenemos un ganador. Señoras y señores, esto se ha definido más rápido de lo que esperaba. Elegí la que... Miren, este tiene la colección. Vamos a tener una camiseta de Iyanacho, boludo. El hincha del City menos enfermo, boludo. Por Dios. De recién pone. Tu escudo. No manden bolivianadas, boludo. Una remera toda guasqueada de Gotze. ¿Bancan esta o no? Esta es re bolita, boludo. Permiso. Literalmente vengo a ganar. A ver. ¿Esta está firmada por Diego Armando? Igual paren. La casaca en sí. ¿No es medio fearda? Y esta. Esta me encanta. Esta me pone como loquita. Le voy a ser sincero. Me pone como loquita. Pero no me bancan que está un poco quemada. ¿Qué es esto? Raff Sports, dice, boludo. Raff Sports. Esta me pone como loquita. Neymar, la de Ney del Sax. Esta camiseta, ese tono de celeste es muy especial. Y tiene un recuerdo impresionante. Hermosura. Opiniones, chat. Rush. I am Rush. Está buena esta. Pero no me enloquece. Me gusta. Para mí un 7. Otra hermosura. Esta está buena. Buen pie, boludo. Puntaje del pie. Chau, esta me gustó posta, ¿eh? ¿No bancan esta del Bordeaux? Con la ciudad ahí de fondo. Nada, tampoco está tan buena, ¿eh? Me bajo, me bajo, me bajo. Esta creo que está buena, pero no se aprecia porque la foto es una berga, boludo. Nigeria, camiseta, didas, retro. Malísima la de Nigeria. A mí me gustó, ¿eh? Ah, esto es Alemania. Qué decadente el streamer, ¿eh? Para hacer la de Nigeria está bueno. Ahora que me enteré que es de Alemania, no me gusta tanto. La del Diego 94, muy buena camiseta. Tal vez quemada. Y esta, normal, ¿no? Y este metió selfie en el espejo. Opa, opa. Esta es Brasil 2002, ¿no? Mirá, tiene cuatro estrellas. Está de Brasil 2002. Pero no le dan que son todas un poco medio iguales las camisetas de Brasil amarillas. Yo siento que podría ser de cualquier año. Camiseta del Club Atlético Varadero. La peor berga. Miren lo que es esta berga. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Las rayas onduladas. Esta es la más fea que mandaron hasta ahora. De las que tengo, es la que más me gusta. La gente mete selfie, ¿eh? La gente quiere ganar el premio o quiere darse a conocer. Pregunto. Esta está buena. No me enloquece. No me enloquece, pero está buena. Me gusta. ¿Prefieres el CBU o el alias? Prefiero que te mueves. ¿Te gusta esto, chat? Malísima. Encima, el hace acá. Literalmente, el hace destaca más que el escudo, boludo. ¿A qué hora me pasan el dinero? Esta de la Fiore me pone como loquita. Quemada. Está un poco quemada. No lo quería decir yo. Estaba esperando que alguien del chat me lo diga. Esta no puede ganar nunca. No puede ser la camiseta más linda que tengan. Upa, 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 upa. ¿Me gusta esta? Clasificada, señores. Me gusta. ¿Dónde retiro los 10.000? Che, me han canseído que esta camiseta está muy buena. Amigo, esta camiseta es excelente y es recontra original. Señores y señores, clasifica. Es muy linda, boludo. Mirá esto, una reliquia. Está buena esta, ¿eh? ¿De qué año? ¿Ochentosa o no? Miren lo que era. No había escudo. Era tipo, perro. Eh, yo también la tengo, pero del Kun. ¡Epa! Tiene la mejor camiseta que vimos hasta ahora. Mejorada porque dice Kun Agüero y 16. Se habla de ganador, ¿eh? Elegí la que quieras, me manda este. Esta es truchísima. Esto es lo más trucho que vi en mi vida. ¿Qué es este escudo? ¿Y por qué hice Manchester City acá? ¿Qué mandan, boludo? Me miraron raro en la cancha. Te juro que fui así. No, no, no. No, no. Es una falta. Posta es una gran falta de respeto, ¿eh? ¿Por qué? Clasifica. Nueve. Afuera, ¿eh? Fuera, afuera, afuera, ¿eh? Esto no clasifica. Pero ni en P. ¿Qué es esto? ¿2010? Copa América 2012. Ahí va. Una gran poro. Esta es la única camiseta linda de boca que existe. Y es de mi papá. Esto le parece lindo. Una gran verga. Está oscura, además. ¿Por qué está tan oscura, eh? Igual este 2018 con cuellitos es la más linda del mundo. Soporta rama. Evidentemente no va a ganar una camiseta de Racing. Salvo que hagas... ¡Aúl paletín! No, mentira, mentira, mentira. Perro Celtic. ¿Bancan? Está buena, boludo. O sea, no va a clasificar. Pero está buena. Mierda, se me ve el dedo gordo. Chicos, recorten las fotos, hijo de pu... ¿Esta existe chato o es bait? ¿O es fake? Es fan creator. ¡No! 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 ¡Hijo de remil, pu... Una camiseta de independiente amarilla. ¿Qué hijo de pu... Hola, rama, ¿qué te dejo mi casaca? Che, tengo ganas... ¿Puedo hacer clasificar a este? Eh, clasifico. Me chupa la pija lo que pierden ustedes. Esta clasifica. Es hermosa. Che, ¿esta de Italia? ¿Tiene cositas o no? European Champions. Qué poco se esfuerzan en la foto. Realmente tiendan la cama, hijos de mil pu... Mirá el quilombo. Tiene 300 pesos acá. Banco, pero no le ganas otras. Puede ser, eh. Estoy... Estoy con Checho. Estoy con Checho. Me parece linda, pero no me parece la más linda... La más linda. A ver. A ver de frente. Mostrala de frente. Esa casaca del Barça no es de él y te lo puedo demostrar. Mentira que no es tuya. Mentira que... Mentira. Pará, pará. ¡Mirá! ¡Baniado! ¿Quién fue? ¿Baniado bochinismo? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Siempre lo del rojo robando. Pará, boludo. Che, está buenísima. Es muy buena, eh. Clasifica. ¡Uh! ¡Qué casacón, boludo! ¿Tiene nombre? Che, está buenísima. Esta clasifica. Está gota esa del Inter, eh. ¿Banca en esta chat? Esta está muy buena, eh. No, asco. Pero dale. No sean termos, boludo. Está muy buena. Todo Santivoca, loco. Son Rantivoca. Aposta. Es de las pocas camisetas de boca que me gusten. Miren que yo soy antivoca profesional. A ver, voy a elegir esta. Una verga. Es como que alguien vomitó sangre y salió a la camiseta. Mirá, mientras vos laburás, todos originales, eh, por la duda. La que tenés puesta vos, hermoso. Mirá vos, y a mí se me perdió un botón, boludo. ¿Te puedo pedir, Facu, si no es mucha molestia, que le saques el botón a la tuya y me lo prestes? Porque yo tengo, estoy con un botón menos, amigo. No sé si te jodería mandarme el botón, boludo. Las del Inter de Miami son muy bonitas. Obviamente no puede faltar. Si te ponés idea de Busquets, es para carta trompa. Callate un poquito, flaco. Callate un poquito. La del 8 legendaria. No falla. No me puedo creer que tengas una foto con Paul Dico. Con esta camiseta más boliviana. Tengo esta del Inter. Suplente el año pasado. Suplente en Bolivia. ¿Qué es esto, boludo? No, te recagaron con ese amigo. Ah, no, es esto. Esta, obviamente, es God, pero la tengo yo. Si la tengo yo, ya pierden, chicos. Pero igual está buena. Rama es hermosa. ¿Le gusta esta, chat? La sábana es God. La sábana de dinosaurio. Otra del Bati. La Roma tiene muy lindas camisetas, eh. Justo esta no es una. Pero la Roma tiene muy lindas camisetas. Rama, esta camiseta de Boca 2015. Perdón la cama. Boludo, posta, les pregunto. ¿Les parecen lindas las camisetas de Boca? Hay gente de Boca en el chat, me imagino que sí. ¿Parecen lindas sus camisetas? Son una verga. La suplente de Boca no es tan mal. Las titulares son todas iguales, boludo. Olimpia 22-23, si no me equivoco. Pero te estoy viendo tu corte vlogger, boludo. Yo dije que la selfie sumaba, pero no veo la camiseta, boludo. Firmada por Dios. Suma punto la firma para ustedes, chat o no. Está firmada por Dios, boludo. No soy de Maradona Messi porque no veo una verga. Ah, está firmada por Leo. Para mí, a ver, hay que ser justos. En lo que respecta a juzgar la camiseta, no tiene nada que ver que esté firmada o no. Se valora la camiseta. Si se la firmó Ramaciti, no importa. Se juzga la camiseta. Esta firmada por vos es una locura. ¿Cómo firmada por mí? ¡Tenemos un ganador! ¡La mejor camiseta, señores y señores! Desde Italia, completamente original. No más palabras, señor juez. Mentira. No te creo. Clasifica. Clasifica. Esta camiseta en sí, todo bien que está firmada por Diego Armando. La camiseta más fea que vi en mi vida. Una camiseta que tiene una cara de una persona. Es muy feo, boludo. Además, creo que la firma igual es peico, ¿no? ¿Está impresa en la camiseta o no? Mirá esta joyita, Nacho. Mirá esta preciosura que me manda. Ustedes saben dónde tocarme en el corazón, ¿eh? Ustedes saben dónde tocarme. ¿Cómo? ¡Clasifica la de cun! Qué hijo de p... Ni en pedo va a ganar una camiseta de Chile, obviamente. Ni en pedo. Pangan que esta casaca es linda, chat. El cuello, los colores. Es armónica. Lo que es muy feo de Chile es el escudo. Muy feo. Literalmente lo puedo hacer yo en paint, esto. Parece de policía. Literal. Es verdad, boludo. Si acá en medio de Federación de Fútbol dice Policía Federal de Chile, pasa perfectamente. A ver qué mando, Gonzá. Uh, la... Las tricolor de River. Me ponen como loquita. Todas, cualquiera. Me hacen acabar. Clasifica también. Cacamanía. Yo te amo, Cacamanía. Esta blanca es muy buena. ¿Merece clasificar la blanca o no? O dicen que está muy quemada. Miren lo que es la blanca de Cacá, boludo. No le sacó la etiqueta al tipo. Es muy buena. Clasifica, Cacamanía. Lo decido yo. ¿Les gusta esta camiseta? Es feísima esta camiseta. De esta camiseta hay un lindo recuerdo por la Copa América. Es feísima. O sea, cuando salió, todos estaban diciendo fea, fea, fea. Ganamos la Copa América y fue como bueno. Qué linda camiseta. Pero no, boludo. Es muy fea. Clasifica sin ningún tipo de duda, eh. Santa Cruz atrás. Es muy buena, boludo. Esta chat... Sensaciones encontradas, eh. No, no. Afuera. La miré, la miré y chau. Esta es la de... La de Diego. La que usó Messi en el festejo, ¿no? Igual es fea. O sea, el sponsor este es feísimo. Realmente es fea. Pero es... Es mítica. Señores y señores. Se empieza a definir. Repasamos los clasificados. Tenemos la celeste de Neymar. La tricolor de Cae. La de Venecia. La gran camiseta de Olifo de Bahía Blanca, señores. La de Tommy. La de Millonarios. Del Inter. La del Diegote. Igna. La del Kuncito. Cacá Manía con la Blanca. Y, por último, la del señor Guille López del Bayern de Múnich. A ver. Vamos a empezar a sacar. Vamos a empezar a descartar. La del Napoli y del Diego. Es una camiseta increíble. Completamente original. Todo lo que quieran. Yo creo que si no lo hubiese usado el Diego, si no tuviese mística, no estaría entre las casacas. Así que acá no se juzga por mística. Acá se juzga por lo que es la camiseta. ¡Afuera! Lamentablemente, con el dolor de mi corazón, yo esta casaca la amo. ¡Afuera! ¡Te amo, Kun! Que las fuerzas te acompañen. La del Mira en Blanca. Es una de las camisetas más hermosas que vi en mi vida. Muy quemada. ¡Afuera! Santos de Neymar. Es hermosa. La amo. Me pone como loquita. La tienen varias personas. ¡Afuera! La de Tommy. Valoramos que tenga mi cara. Valoramos el meme. La camiseta es una poronga. ¡Fuera! Millonarios. Hermosa casaca. Original. Me sorprendió. ¡Afuera! ¡Venecia! Se queda. ¡Olimpo! Se queda. ¡Barselona! ¡Afuera! Señoras y señores, esto va a ser así. Les voy a explicar para que quede claro. Escuchenme y atiéndanme. Quedan cinco. Yo voy a hacer una encuesta. Las dos primeras van a la final. Y hacemos otra encuesta. Decide la gente. Tenemos. River Tricolor. Venecia. Olimpo. Bayern de Múnich. Inter de Milán. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya pueden votar, eh. Todo indica que Venecia y River Tricolor serán finalistas. Olimpo, lamentablemente, afuera. Inter de Milán, lamentablemente, afuera. Bayern de Múnich, afuera. Se define entre River Tricolor o Venecia. Yo, personalmente, me gusta más esta. Voy a votar a River Tricolor. Es la que me gusta más. Mi voto vale uno como el de todo el chat, chicos. Así es la democracia. Una gran poro. Boludo. Va a ganar la del Venecia. Qué pareja quedó la encuesta. ¡Por un voto! ¡Ah, no se puede creer! ¡Felicitaciones a Santi! Para recibir tu premio, tenés que mandar una selfie. Te podés tapar la cara con un emoji. ¡Qué increíble este final! ¡Felicitaciones, Kae, también! Muy linda casaca. ¡Señoras y señores! ¡La B! ¡De la victoria de Venecia! ¡Con el stream de fondo! ¡No empiecen a pedir el Instagram de Santi! ¡Señoras y señores! Ya están pidiendo el Instagram, boludo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Santi! ¡Qué manera de ganarse 10 lucas, ¿no? Eh, ocurrió algo impensado. El concurso de la camiseta más linda lo ganó la camiseta más linda.